Bueno, tres hombres que habían realizado un forado para robar un centro comercial viñamarino fueron detenidos por carabineros. Se trata de personas que habrían sustraído 25 millones de pesos desde una tienda de tecnología, pero que fueron atrapados en ese mismo lugar. Vamos a establecer la comunicación con Carlos Caucota que nos va a contar más detalles de este robo, que además también fue frustrado. Tú nos vas a explicar qué fue lo que pasó. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un robo que ocurre a eso de la medianoche entre este domingo y lunes, cuando dos guardias de seguridad realizaban una ronda por el mall Boulevard Marina, que está ubicado ahí en el sector de 14 Norte, cuando se dan cuenta de que había movimiento al interior de esta tienda de reconocida marca de teléfonos celulares y tecnología. Ahí rápidamente alertan a carabineros y se dan cuenta de que estos tres hombres habían ingresado por una tienda aledaña que está sin uso. Habrían roto las paredes y formado forados para llegar a una tienda deportiva. Luego, al interior de la tienda deportiva, acceden al sector de bodega, donde realizan nuevamente un forado para ingresar a esta tienda de tecnología. Ahí son sorprendidos por carabineros, ya llevaban en los bolsos los implementos que iban a robar, generalmente eran teléfonos celulares y tablets los que se iban a llevar, pero obviamente carabineros los pudo detener en el acto y se pudo frustrar este robo, que estaba evaluado en aproximadamente 25 millones de pesos, según lo que nos contaban, especialmente en artículos de tecnología. Yo los quiero invitar a escuchar primero a un trabajador de la tienda aledaña que sufrió los daños producto de este robo ocurrido ayer en la noche en el sector del Mall Marina Boulevard. Los invito a escuchar. Tenemos conocimiento de que entraron a través de la tienda, la ex tienda o concept que tenemos al lado, buscando a Samsung directamente. Nosotros fuimos un nexo, nada más. Lo único que tuvimos fueron destrozos, daños en realidad. Lo que sí tengo entendido es que funcionó súper bien la seguridad del edificio, es decir, los guardias fueron los que detuvieron y frustraron el robo. ¿No les robaron nada? Nada, no pensaron en nosotros. Venían directamente a Samsung, se llevaban tablets, se llevaban celulares caros, era mucho más fácil, me imagino, de reducir para ello. Por eso buscaban eso directamente, más que mi textil y las cosas que tenemos nosotros. Artículos de tecnología, celular, tablets y otros implementos que estaban en esa tienda que fueron sorprendidos al interior del bolso de estas tres personas que estaban al interior de la tienda, obviamente, sacando rápidamente los implementos antes de que fueran sorprendidos. Dos guardias que estaban haciendo la ronda se percatan de este movimiento al interior de la tienda y rápidamente llega Carabineros al lugar y los detiene. Tres hombres que tenían antecedentes por los mismos delitos, robos en lugar no habitado, no tenían órdenes pendientes, pero que fueron detenidos y trasladados esta mañana hacia los juzgados porque fueron formalizados el día de hoy. Los quiero invitar a escuchar a Carabineros respecto a este robo frustrado en Viña del Mar durante la madrugada de hoy. El personal de la primera comisaría de Viña del Mar atiende un procedimiento en el boulevard del Mall Marina Arauco, en el cual personal de seguridad habría advertido a sujetos merodeando al interior de este recinto. Es así como en la primera inspección que se realiza, se confirma la existencia de forados entre dos tiendas, entre dos locales comerciales, y continuando con la inspección logran detectar y sorprender al primer individuo, el cual estaba oculto en una bodega y mantenía alrededor de 150 cajas entre celulares y tablets y otros objetos tecnológicos. En esas circunstancias también se escuchan más personas que estaban en el interior, logrando rápidamente también la detención de dos sujetos más, los cuales mantenían dinero en efectivo que habían sustraído de las cajas registradoras y de las cajas de seguridad de los locales. Claro, aproximadamente un millón y medio de pesos también habrían sacado del lugar porque fueron sorprendidos con un millón y medio de pesos, como yo les contaba, que faltaban en las cajas registradoras del lugar y también en una caja de seguridad que estaba al interior de la bodega de este local de tecnología. Un robo que ocurre en la noche, todavía se está investigando cómo llegaron a ese lugar los ladrones porque se barajan varias hipótesis que habrían quedado al interior del mall o que habrían ingresado por un sector lateral. Sin embargo, esto va a ser motivo de investigación, habrá que revisar, obviamente, las cámaras de seguridad que están ubicadas en todo el sector porque, como yo les contaba, accedieron por un tercer local que está ubicado a pocos metros de ahí que no tiene tienda, que está desocupado hace algunos meses. Ahí habrían ocupado todo tipo de herramientas como combos, martillos, cinceles para romper estas murallas, acceder a la segunda tienda, que es una tienda de implementos deportivos, para luego ingresar a esta tienda Samsung. Entonces vamos a estar atentos a lo que ocurre con estos tres sujetos que fueron formalizados el día de hoy por este robo frustrado en Viña del Mar. Perfecto, Carlos. Quedamos conectados entonces. Que estén muy bien.